El conector El compañero Eder la hace Cualquiera la puede hacer sin quemarlo Si señor Vamos a hacerle Miren como comoja la pinza En una liga que se colocó en su mano Para poder correr Lo vas a mover de lado Y se alcanza a ver como le esta aplicando calor Y va a retirar ese Conector FPC Aquellos que tienen todas sus Extremidades y lo charruscan Lo derriten, acá esta la prueba de que Si se puede hacer Miren donde tiene agarrada la pinza Listo, salió Y miren como lo hace De lado